Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un excelente fin de semana. Julio Santaella Castel, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, podría presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Cámara de Diputados por el presupuesto que aprobó para 2019 a esa institución autónoma. Explicó que el Inegi suspende 14 encuestas nacionales al no obtener los recursos que solicitó para este año y que eran de 17 mil millones de pesos y le autorizaron 5 mil millones de pesos menos, por lo que tuvo que realizar ajustes en proyectos de información, prestaciones y salarios de personal. Santanaella Castel señaló que por este ajuste no descarta la posibilidad de que el órgano autónomo presente la controversia constitucional ante la Corte, pero dijo que se reserva el derecho de hacerlo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez.